hey queridos gamers mobile o mobile gamers bienvenidos un día más a este canal donde subimos contenido variado ya sea de información de juegos que os pueden gustar para android no sólo uno de toda variedad y con bastante interés subimos mucho contenido acerca de cómo mejorar tu sistema android conocerlo llegar a conocerlo más y así mejorar tu sistema vale así mejorar hola buenas días un día más a este canal y en el vídeo de hoy estamos con el servidor avanzado vale y vamos a ir viendo cosas que vamos a encontrar nosotros vale en este famoso servidor y claro también te enseñaré cómo poder entrar cómo haber como haber poder entrar una vez que te haya registrado vale esto sólo se puede una vez que hayas pedido el guapo no poderse sentar en mitad de la batalla o algo como lo estamos viendo y vamos a seguir viendo más cosas del gameplay vale bien nos vamos a encontrar también en el servidor avanzado vale todas aquellas personas que han podido entrar como estoy repitiendo vamos a poder encontrar esto que estamos viendo aquí a continuación que son como debes de estar de pie que son como flores o algo raro quedan como caramelos según se ve tenemos que no venga nadie y hay bastantes repartidos estamos viendo que hay una caseta ahí vemos que hay como un pequeño bug me imagino que será un bug en el que nos topamos con lo que viene siendo como una torre que se encuentra aquí al lado pero una vez que entremos vale donde están disparando esto lo que hace es darnos armas aleatorias vale esto lo que hace es darnos armas aleatorias ya que estamos vamos a cambiar lo que debería darme munición si le digo la verdad mirar cuando corremos no sé si lo veis cuando corremos sale lo de mirar vale lo de la mira estatua para que se supone que van a meter y todavía no han metido viene saliendo ya desde el anterior desde el anterior desde el anterior servidor avanzado y no han llegado a meter todavía imagino que lo de la silla será como algún reto del pase de batalla o algo porque veo que hay bastantes más sillas por aquí mirar aquí encontramos más sillas pensaba que era una persona o algo ha sido un bot mirar los patos os acordáis los famosos patos blancos amarillos ahora son blancos en este servidor no sé muy bien por qué pero son de esa manera son amarillos vale vamos a ponernos un nombre el de nuestro canal ya sabéis bien deciros primero que este es el servidor avanzado ya hemos hecho la partida de prueba en el que hemos visto lo primero que encontramos en el royal en lo segundo que estáis viendo es que nos regala un montón de diamantes ya sabemos que es un servidor de prueba para que tú lo pruebes y lo veas estamos viendo que nos han dado mil diamantes vale al descargado pero bueno pero veis que nos ha dado mil de una bien con esto vamos a ir a ver pero quería ver los personajes a ver si me lo dan o como consigo el personaje dice entra dos días y no conseguimos a walfra subimos de nivel hasta el nivel 5 y obtenemos a club y a club es la que yo quiero que me toque vale vamos a ver lo nuevo que sería los personajes bien esta sería la portada del servidor avanzado una pasada sale a yato tirando un cuchillo los cuchillos de estos voladores y vemos que aquí sale maxi con el traje que de lo que va a venir siendo el verano seguramente será post of ice todo hay un código postal bien también vamos a mostraros al a lo que viene siendo la nueva mascota que estáis viéndolo ahora mismo se llama falco y es una pasada un águila de mascota me os lo podéis imaginar aquí está club el personaje es una pasada también descubre enemigos que no están agachados o boca abajo durante cinco segundos vale lo mostrará en el mapa hasta 30 metros es una pasada yo ya sabía que iba a meter este personaje aquellos que me han seguido en mi canal ya sabéis que es de contenido variado pero subo free fire y podéis ver que yo os dije que iba a salir un personaje de esto igual que va a llegar un respawn vale están pensando en meter un respawn es decir cuando juegues en equipo que si te matan a ti pues que puedas revivir vale también lo dije la otra vez este personaje está bastante guay vale es como es decirlo es guapo no es decir al estilo de míralo como realidad virtual y cosas así bien se llama welfra jugador de esports y streamer bien la habilidad de welfra es que cuanto más espectadores tenga el daño él recibirá menos daño pero realizará más daño al enemigo es decir si el enemigo le dispara le va a hacer poco daño mientras que es el le dispara al enemigo le va a hacer mucho daño siempre que tenga espectadores vale siempre que tenga bastantes espectadores viéndole bien podemos encontrar también el hacha este pero que en ciertas regiones lo habían regalado vale es gratuito le habían regalado y todo como he dicho la mascota me parece una cosa espectacular una pasada de mascota en serio quien no quisiera tenerlo es más estoy por gastar los mil y pillar me lo primero vale vamos a ver aquí vamos a dar aquí ok vamos a ver nos han dado aquí en mensajería un montón de skins gratis de prueba e incluso experiencia 999 dice vamos a darle a obtener todo y veremos que nos dan todas las cosas que vemos aquí a continuación las card dorada de dragón todo esto ya sabéis que es en versión de prueba todo esto no me lo voy a quedar es más lo perderemos ya que esto es para para un servidor avanzado para las personas que quieran que hayan hecho el registro vale y que puedan entrar yo ya os dije que había que hacer un registro en mi canal y ahora os enseñaré cómo instalar el free fire avance para aquellas personas que hicieron esto vale caja de botín hay bastantes cajas de botín imagino que darán diamantes pese a ser un servidor avanzado siguen dando cosas por día así esperaba que me den diamantes la verdad más rápido vale la mascota en serio me encanta jp free fire otro canal que recomiendo que sigáis es muy bueno también hace directos casi diario y es muy fanático de free fire lo que veis aquí y vamos a conseguir a a club y me encanta este personaje en serio me parece de los mejores por lo por lo que os he dicho vale y va a ser una pasada voy a ponérmela voy a escogerla ya personaje cambiar ah vale creo que se han equivocado no era club me han dado paloma porque salí al club es paloma vale era paloma la que anda si es paloma la que anda vale debe ser algún bug o qué pasada de skins que han dado no de prueba es una pasada de las de skins en serio esta es la famosa de dragón ascensión del dragón la de la mp4 de mp4 está guapísimo todas en realidad está muy bien como he dicho esto es un servidor de prueba no me voy a quedar yo las cosas y ya sabéis suscribir a los que no estéis suscritos para noticias de free fire como de juegos vale gran variedad de juegos que son una pasada para tu android tu dispositivo android el primer personaje que vamos a ver son estos dos los dos nuevos también quería ver a maxi si os digo la verdad porque me dio la impresión de que va a él va a ser el siguiente renacido si no me equivoco creo que va a ser maxi o esperar maxi o andrew vale puede ser uno de ellos dos el siguiente renacido como hicieron con kelly vale kelly fue la primera renacida me imagino que era ser a andrew o maxi si no me equivoco como tampoco me equivoqué con club vale al decir que esta personaje iba iba a tener una habilidad de rango vale que íbamos a ver a todas las personas no esperaba que sólo sean las que están de pie son sólo a las que están de pie vale no a las que están achadas ni 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 tumbadas del todo puede dar el equipo rápido baila conmigo dice felicidades tienes la oportunidad de comprar artículos raros en oferta le vamos a dar a cancelar yo creo porque no me interesan los bailes me interesaba el personaje ahora sí este sí que es un personaje bastante guay me parece de los mejores que va a ver en free fire va a ser mi favorito os lo digo en este con la habilidad de maxi queda con la habilidad de con la habilidad de alok va a ser una pasada a ver que tenemos que hacer alguna misión o algo para conseguir diamantes y comprar juega termina tres más de ese random vale aleatorio aquí están duelo de escuadras aleatorio tenemos que terminar tres y conseguiremos más diamantes para el águila